¡Suscríbete al canal! Piso, techo, varios, decoración Maceta de aeroponía Piso, techo... ¡Ah! Esta es la maceta que descubrimos al principio del juego ¿Os acordáis que dije que no me deja construirla? Módulo de servicio Un módulo de servicio con 8 bloques de pared reemplazables La mejor opción para comenzar a construir una gran estación espacial Electricidad y generadores de oxígeno Una mesa de investigación, un comunicador Te entraría todo eso y aún tendrías algo de espacio de sobra Me dije menos 10, oxígeno más 7, pero yo había violación más 4 Kit de construcción por 2 y pieza electrónica El kit de construcción lo tengo, ¿vale? En la... En la base ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¿Cómo corre esto? Yo tengo kit de esos Vale, mi motito está por aquí ¿Qué tal, nena? Vale, pues supongo que... Me tengo que traer cosas, ¿no? Pa, pum, pa, pum Pa, pum, pa, pum Pa, pum, pa, pum Lo que pasa es que si me tengo que traer las cosas Desde la base hasta esta hora Joder, tío, es que es un poco pereza, ¿no? Igual debería haber algún tipo de servicio No, no creo que haya servicio de eso ¡Eh! Este ya lo abrí, creo Este me suena que está abierto, ¿no? Está todo abierto, sí ¿Mi moto? No Si se pudiese transportar las cosas De una manera más rápida y eficiente Y no sea yendo y viniendo ¿Sabes qué molaría en este videojuego? Lo digo siempre en cada capítulo Me suena que lo digo siempre Multiplayer, tío Multiplayer estaría genial, ¿sabes? Imagínate que puedas jugar con dos amigos Tres personas, ¿vale? Uno se queda en la base construyendo Por ejemplo Poniendo en orden Otro se pone a recolectar metal O metales Eh... Lo que sea El otro se pone a recolectar agua Moraría un montón O en este caso De tener que mudarse Pues dos se ponen a traer las cosas El otro a construir ¿Sabes? Se va como aligerando un poco todo Pero así hacerlo Hacerlo todo uno Yo, por ejemplo Ahora que tengo que ir y volver Y coger cosas Igual me pego un tiro en los cojones ¿Sabes? Recursos compuestos Kenotron ¿Eso qué es? Todo lo que sé sobre los kenotrones Está asociado con la época En la que, de pequeño Los arrojaba contra la pared Recuerdo que mi abuelo Me explicó cómo funcionaban Y qué clase de corriente Rectificaban Pero creo que yo no le presté Mucha atención Espero que no suceda nada malo Si los colocas en las ranuras adecuadas Quita construcción No recuerdo dónde estaba la resina, chicos Bueno, un poquito de agua Un paquetito de comida Aquí voy a guardar la miel El plástico no Supongo que guardaré un poco de comida Un poco de agua Tengo muchísima, ¿eh? Generador Titanio no va aquí Esto sí, esto sí Aquí tengo más o menos lo que es la comida Y cosas así Bueno, esto ¿El generador para qué era? Será alguna pieza para construir algo Seguramente Los medkits Los dejaré aquí también No, un outeado me lo va a llevar A ver, lo que es la comida Voy a guardarla en la maleta, ¿vale? ¿Sabes? Esto voy a dejarlo aquí ¿Tengo más aquí? Mira, otro medkits Voy a dejarlo aquí Ok, entonces queremos Piezas de construcción Kit de construcción Me pedía dos, ¿no? Dos kits de construcción Pasillo Tubo Y una pieza electrónica Piezas electrónica Con eso tengo ya para esto ¿Y esto dónde lo pongo, tío? O sea, aquí no, evidentemente Pero Aquí la construcción empieza Girar Puedo girarlo y todo, ¿sabes? Despedir Despedir Me tengo que llevar algo de aquí Puedo convertirla a tela Vale, para no tenerla ahí Así, de esa forma En un rollo de tela Y en otro rollo de tela Y luego también habrá que ir a explorar Los puntos esos que aparecen interrogantes ¿Sabes? No, esto no va aquí, bobo Vale Más tela Un, dos, tres, cuatro ¿Y aquí hay más tela? No Vale, organizamos un poquito esto Bombas de oxígeno Tengo muchísimas, ¿eh? Igual voy a guardar unas cuantas Esta voy a dejar por aquí Voy a dejar una aquí Tengo muchísimas bombas de oxígeno ¡Qué barbaridad! ¿Qué más tengo por aquí que me haga falta? Pintura Mira, tengo cuatro de resina Que no recuerdo dónde se conseguía Cinta aisladora Aluminio Perfecto Bombillas Vidrio Batería Cables Bueno Tengo de todo, ¿eh? El chaguarna Que me lo pedirán Pero bueno Dos kits La pieza Espérate Compartimentos Aluminio No sé cuánto Los kits Y el aluminio ¿No me cae más aluminio? Un aluminio Y una pieza electrónica Los kits ¿Me cae algún kit más? Vale Me llevo los tres que tengo A ver No me voy a pasar todo el capítulo Construyendo esto Luego iremos a mirar todo eso, ¿vale? Hay un montón de puntos interrogantes Cuatro mil Dos mil Hay muchísimos puntos interrogantes Y quiero verlos también Sería interesante poner a explorar todo Ver todos esos puntos Me imagino que serán tecnologías nuevas ¿Sabes? Vamos, ahora mismo estoy un poquito ¿Uy? ¿Qué hay por aquí arriba? Ah, para salir, ¿no? Ok Ahora estoy un poquito interrogante Con respecto a la resina Es que no recuerdo Donde he conseguido la resina Ahí va Que se me rompe la moto ¿Y por ahí se podrá salir? ¿Por ahí arriba? No creo, ¿no? Esto está dentro de un asteroide Eh, puedo ir por allí Para explorar Creo que se puede salir por allí, ¿eh? Aquí entre las grutas y tal Igual se puede salir para allá Vale, vamos ¿Dónde construyo eso? Coño Joder Vale, ¿dónde construyo esta vaina? Una buena pregunta, ¿verdad? Hombre, aquí dentro no será Igual es abajo Construyo un módulo de servicio Vale, pero es que ¿Dónde construyo eso? ¿Cómo? Es muy grande, creo, ¿eh? El módulo este El módulo de servicio Igual es ya como Casa, ¿sabes? Ah, mira Me deja construirlo aquí ¿Esto qué coño es? A ver, puedo Parece que puedo ¿Y no puedo indexarlo aquí? ¿De alguna manera? No Pero es que no sé qué es, tío No sé dónde ponerlo Porque si lo pongo mal O estorba o algo Voy a ponerlo aquí En medio de la nada, ¿eh? Aquí En medio de la nada Voy a ponerlo ¿Sabes? Aquí en medio de la nada No te puedo estar En medio de la nada Un momento Voy a ponerlo aquí Aquí en medio de la nada Porque igual puedes De aquí empezar a construir Todo lo demás ¿Sabes? Vale Creo una exclusión de aire Para la estación Vale, es una pequeña estación, ¿no? Vale, pues hemos acertado Poniéndola aquí, yo creo Construirte tu propia estación Veo, es señal ¿Puedes construir otras estaciones? Exclusa de aire, ¿no? Módulo habitacional Compartimentos Exclusa de aire pequeña Aluminio y titanio Generador de aire Dios Vale, pues igual Me pongo a farmear todo esto, ¿eh? Vale, es una pequeña estación ya ¿Dónde está la moto? Ahí Mira, voy a construir Mi base aquí En medio de esto Supongo que se tratará De eso, ¿no? Y ahora tengo que ir Anexándole Las diferentes partes De una base Claro, tiene sentido Vale, pues voy a farmearme Los materiales que me pide Que son aluminio Titanio O me los voy a traer De la otra base Ya está, ¿sabes? Tan, pa, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum A ver, salir Ahí está Suficiente oxígeno De sobra, hombre Claro, ahora me imagino Que construyo un módulo Habitacional y demás El aire y tal Y ya puedo estar ahí ¿Sabes? ¡Coño, qué ha pasado! Ah, vale Joder, me he pegado Con tremenda viga, hermano Ni la he visto Eso es miel ¿Dónde está la resina? No me acuerdo Ya es que bien voy con la motito No me hace falta Ni acelerar Voy que he hecho hostias Pum Vale Entonces Módulo habitación Esto nos hará falta también Tenemos un kit De construcción Sí Necesitamos metal Vale, pues voy a ir por partes ¿Vale? Vamos a coger El chatarrero Lo ponemos aquí Y vamos a ir cogiendo Lo que me va pidiendo Que en este caso Es metal Esto es aluminio Perdón, esto es titanio ¿Esto es metal? No, eso es titanio también ¿Dónde coño hay metal, loco? ¿Estás vacilando? Oye, oye ¿Dónde hay metal? Aquí coño Pues no la veía No voy a ir metal Por ningún lado Vale Tenemos lo primero Módulo habitacional Lo tenemos Tubo Me dará falta Un kit de construcción Bueno, me hace falta Varios kits de construcción ¿Qué eso se hace? Goma, resina, titanio Goma, resina y titanio Goma Resina Y titanio Haré varios Vale Vale Tenemos cuatro kits de construcción Entonces tengo ya Tengo para un tubo Tengo para un pasillo Si me hace falta Y tengo para el módulo Habitacional pequeño Ok Mira, mesa de investigación Cuando tengas recursos adicionales En los bolsillos Y quieres aprender algo nuevo Bla, bla, bla Exclusa de aire Funciona como una entrada Universo verde tiene la culpa Estoy segura Tenemos que revelar Verdad a todo el mundo Generador de oxígeno Me hace falta esto, ¿no? Exclusa de aire de pasillo Exclusa de aire pequeña Comunicador Bueno, supongo que me hace falta Un generador de oxígeno Inductor, aluminio y titanio Inductor, aluminio y titanio Inductor ¿Qué coño era el inductor, tío? Inductor ¿Estaba aquí el inductor ese? Generador ¿Qué coño era el inductor? Inductor Plástico y dos cables Plástico Vale Ok Lo que me vendría bien Poder construir Pues eso Un habitáculo ¿Sabes? Un módulo habitacional pequeño Y dentro de él Hacer esto La mesa de investigación Supongo Que es con tres aluminios Vale, dos cintas Y dos resinas Me falta resina ¿Dónde consigo la resina? Voy a mirarla en Google ¿Vale? Eh, resina Resage Espérate ¿Cómo es resina en inglés? Resin ¿O algo así? Resina Resin Jeje Un momento, chicos Pero nada, ¿vale? Es que estoy mirando Dónde se conseguía Pero es que no recuerdo ¿Dónde encontrar resina? Resin Resin Podría estar ubicado en Fúil, vat En varias superficies Use el grado Para recoger Creo que están en ciertos tubos O algo así Y tengo que cogerlo Con el agarrador Necesito más información ¿Dónde conseguir resina, tío? Esto es plástico Espera Voy a utilizar Lo que tengo encima Quieto Voy a utilizar lo que tengo encima Y luego vamos a ir a un punto Estos interrogantes ¿Vale? Para no... ¿Esto es metal o es resina? No, es metal, ¿no? Esto es metal Baterías No sé cuánto Se me rompe el chatarrero Vete a tomar por culo, hombre Vale ¿La moto? Eh, mira La marquita de mi base, ¿no? No sé si la he puesto en buen sitio Yo creo que sí, ¿eh? Está ahí en medio de... De todo esto protegida Que menos que hubiese enemigos en este juego Que te atacan y tal Piratas espaciales O alienígenas Vale, a ver Pregunta seria ¿Qué hacemos? Módulo habitacional pequeño ¿Puedo indexarlo? Sí, ¿no? Aquí Módulo equivocado Ah, bueno Me hace falta una esclusa Para unirlo, ¿no? Esclusa de aire De pasillo Esclusa de aire pequeño No entiendo Módulo equivocado Crea una esclusa de aire Para la estación Ah, ¿es aquí? Desarmar y construir No, no Esclusa de aire Aire de pasillo O esclusa de aire pequeña Se puede colar En cualquier tubo Para salir al espacio Puede salir de la esclusa de aire No solo desde un módulo Sino también desde un pasillo Muy conveniente Tengo que hacer un pasillo Entonces Pasillo Ah, mira Por arriba no Sino aquí, ¿no? Mira, un pasillo Entonces ¿Puedo poner una esclusa ahora, no? Esclusa de aire de pasillo Vale Ahora puedo entrar aquí Porque claro Esto no tiene No tiene oxígeno esto, ¿eh? ¡Uy, qué grande, coño! Si no parece tan grande, ¿no? Desde fuera Parece una lata Y ahora tengo que construir Generador de oxígeno Perfecto Generador de oxígeno ¿Dónde lo hago? Dentro ¿Dónde se indexa esto? ¡Ah! A ver Ahora hay oxígeno aquí dentro, ¿no? ¡Ah, loco! ¡Qué guapo! Mi propia base Eh, generador de energía Vale Generador de energía Me falta un generador Y dos de titanio Vale Ya seguiremos con la base, ¿vale? Mi propia base ¡Qué cuqui, ¿no? ¿En qué minuto estamos? Minuto 22 Vale, yo para hacerle una La miniatura, ¿sabes? A ver, así Voy a dejarme un poquito Para que para la miniatura Quede guapa Ahí estamos, ¿no? Vale Vale, podemos salir por aquí Para ir a uno de esos puntos Y así hacemos algo Que no sea Farmear, ¿sabes? Igual no tiene mucha pinta Que podamos salir por aquí O sí No, no Sí, sí, sí Se puede, se puede Vale Vale, sí que se puede, ¿eh? Y además Igual hasta hay cosas Por aquí Allí, por ejemplo Mira Tengo oxígeno de sobra Es que tengo un montón De oxígeno aquí ¿Qué hay aquí? A ver Vamos a entrar aquí Barril de miel Aquí hay agua Chuta, tengo uno total Es gratis No tengo chatarrero, tío Examinar maleta con ruedas Una maleta de lujo Para vuelos de larga distancia Algunos modelos incluyen Un motor de miniatura Integrado Para ayudar a su dueño A viajar en gravedad cero Más cómodamente Sin embargo Alguien consideró Que estas maletas Eran peligrosas ¿Esto qué es? Botilla de agua Ah, bueno, mira Botilla de agua Comida Vale Me he venido aquí Sin el chatarrero Buenas, Herior ¿Está en moto? Aquí Es difícil controlar Las distancias aquí, eh Vale Que podemos Uh 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 Hay muchísimas Dios Hay muchísimas cosas Asegurar el revestimiento Con él A ver Me imagina que me pedirá La herramienta de reparación, ¿no? Agarrador Chatarrero Sizaya Herramienta de reparación Especial algo muy fuerte aquí Vienes a ver Ahí tengo Metal A ver ¿Qué? ¿Qué? Escanear Ah, escanear A ver Cobertura protectora Ah Esto es para extraer tela Agua Limpieza de chac... ¿Qué? Limpieza de chacras La limpieza de chacras Por medio de la despresurización Un tratado pleórico Sobre la unión del cuerpo Con el cosmos No es algo que en general Ponga en peligro al lector Siempre y cuando no olvide Usar un traje espacial Y colocarse el cinturón Para realizar los ejercicios prácticos Trapeador El trapeador más innovador Parece que invirtieron mucho dinero En el crucero Considerando que incluso El equipo de limpieza Es de primera calidad Vale, comida Más comida Comida Agua No hay nada por aquí Vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale ¿Dónde debería explorar ahora? Mil Mil Allí Hay un explosivo allí, eh ¿Qué será eso? Dios Hay muchísimas cosas, eh Para explorar Muchísimas Qué barbaridad Vamos a entrar por abajo Lo que es ir sin chatarrero No me gusta Lo marcaré, dice ¿Qué vas a marcar? Un sitio de almacenamiento Para combustible Hecho con peletes De carne Hoy en día No se suelen ver Muy a menudo ¿Tú sabes lo bien Que me vendría a mí La resina, coño? ¿Esto qué es? A ver Plano de explosivos ¿Qué es esto? Que esto podría estallar Vale, pues ya estallar, ¿no? Hemos terminado aquí ¿Una lata? La nada de carne Carna de sintética De una vaca sintética A veces es mejor hacer Hasta ya que comerla El producto es popular Por su real sabor Sus efectos secundarios Y su potencial explosivo Es la comida favorita De los radicales De universo verde Después del brócoli, claro Ah, vale Vale, aquí te dan latas Pues para eso Para farmear, ¿no? Material explosivo ¿Esto qué es? Estiércol Voy a coger todo lo que pueda Toda la mierda que pueda, ¿sabes? Esto es para ser explosivos ¿Eh? ¿Qué es eso? Hay una cosa gris Esto Ah, una lata Que quiero ver ¿Qué es esto? Nada, no Un contenedor Eh, ¿y aquí dentro? Nada, nada Vale Vale, una cosa menos Vale, voy a ir a casa Porque necesito Chatarreros y cosas O podemos ir allí Nada, muy lejos Muy lejos, muy lejos Ya En otro episodio Nos dedicamos a explorar Todos esos puntos, ¿vale? Tengo muchas cosas encima Mira, tiércol Eso es para ser explosivo Y el explosivo ¿Para qué valdrá, tío? Igual te lo pide Alguna Alguna misión O algo, ¿no? O algún recurso Te pide explosivo Porque no sepa que un recurso Te va a pedir explosivos ¿Sabes? Qué grande es el mapa Este juego, ¿eh? Lo que me gustaría Que la barra de acción De abajo Tuviese más casillas ¿Sabes? Porque mira Te pones cuatro herramientas Y no tienes pa' más A ver el explosivo Equipamiento Herramientas Granada de carne Un dispositivo explosivo casero Hecho con una lata de carne sintética Una batería Y un mecanismo de relojería sencillo El gas que se acumula en la lata Se enciende al entrar en contacto Con una pequeña chispa Y eso provoca una reacción química Descontrolada Que expande la lata Y a su vez Da como resultado Una explosión que dispersa La carne chamuscada En todas direcciones Batería, lata de carne Y metal Explosivo Si haces estallar La lata de carne Podrías perder Una parte importante del cuerpo Si haces estallar Ocho latas Podrías dar inicio A otra guerra Es por esto que aquí Se ha dado la I6 La seguridad es lo principal Pérez de carne Biocombustible sintético Obtenido directamente Una vaca sintética A ver, estiércol sintético Joder, cantidad de cosas Tío A ver, chatarrero Va a ser lo primero Que me voy a hacer Voy a hacerme dos Ok Y ahora tengo Demasiadas cosas encima Que no sé que hacer con ellas Cables Titanio Supongo que me las llevaré ¿No? Bueno Poco a poco Me lo iré llevando todo Sobre todo si me hago Una estación allí Que me tengo que hacer Esto Me falta un generador Y dos de titanio ¿Tengo titanio? Nope ¿Y el generador ¿Cómo se hace? Lo voy a dejar hecho ya Generador Me falta Alcali Buah ¿Dónde consigo yo ahora Alcali, tío? Pues aquí Jeje Generador Generador Dos de aluminio Y dos de titanio Vamos a farmear un poquito De titanio ¿No? Que por aquí Debe haber bastante Bueno, por aquí suele haber Bastante de titanio Eso es titanio Esto es titanio Una bola entera De titanio Gracias Está gracioso Que rompas el titanio Como un chatarrero ¿Sabes? Que le pegas un poquito Y rompas una bola entera De titanio Que no es plástico Es titanio ¿Hay más titanio Por aquí cerca? ¿Cuánto tengo? Ah, estoy petado ya De titanio, tío Vale ¿Y qué me pide esto? Aluminio Ya lo tengo Cinta aisladora gruesa Resina, tío Vale Pues voy a quedarme aquí Hasta averiguar Dónde consigo la resina ¿Vale? Para el próximo episodio Farmearla Y hacer todo el tirón Hacemos esto ¿Dónde está? Hacemos el generador de energía Y hacemos también La mesa de investigación Porque me imagino Que aquí yo podré Construir cosas, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, esto ya lo hice Cruzada, cruzada, cruzada Comunicadora Habrá que hacerlo Cobertura protectora Refuerzos externos De los módulos Pasillos, tubos Y exclusas de aire Reducen notablemente La posibilidad De que alguien Ingrese a la estación No se sabe bien cómo Pero el revestimiento Funciona incluso En las ventanas Seguramente hay una malla Reforzada en el vidrio Que no puede apreciarse Debido a la calidad De las texturas Eso es con plomo Decoración Me da un poco igual, ¿no? Vale, sí Yo creo que lo más importante Va a ser Generador de energía Y luego La mesa de investigación Para poder construir allí cosas Que además tiene Igual tiene dos compartimentos Arriba para guardar las cosas ¿Lo veis? Así que nos hace falta la resina Chavales, espero que os haya gustado El episodio Bastante guapo, ¿eh? Siento que estoy progresando Me gusta Nos vemos Chao la pieza individuals it anybody Boat the the he